hay un tema que es de iván yo toca mucha mierda recuerden que tiene que comentar y compartir dale like suscribirse y compartan que también está por favor gracias eso señor entramos a la rutina de inadaptado ustedes saben que en el marco existencial del ser humano oye en el marco existencial del ser humano siempre hay un momento que esa persona se pregunta o que tú le pregunta a él yo sé que a ti te pasa samuel y yo sé es ese viejo es si él yo sé que a ti te pasa yo sé que a cualquiera le pasa que le molesta tener uno al lado que se esté limpiando los dientes con un palillo y maldito ser diablo que eso trae la segunda parte rascase con la parte de atrás de la lengua de la audiencia porque se juntan y ese ojo se le convierte en una carretera señores eso de un gusto que en exceso cuando una pluma de gallina que le haga la puntita que tú evangélico para una entrevista de trabajo con una biblia bajo el brazo yo particularmente me pregunto si a buscar la salud perdida lo que pasa es que yo no se van a menos que tú vayas una discoteca la biblia te da un ching del empleo la biblia te asegura un empleo o sea la visualización si da hombres serios no va a estar faltando que el domingo que él no lo va a comprometer con nadie después te da cuenta que la llevó ese día porque era la tía de él pero después no es para nadie yo he visto casos que los cristianos son ni que los más serios y al medio está en el trabajo eso no se aguanta ese tipo cualquier cosa se pierde yo tengo un pana que apretamita cristiano y buena gente en la biblia no dice que no prestarás no dice en la biblia no prestarás entre los mandamientos no estás entre los mandamientos no estás pero dice no freca batazo tampoco dice no la biblia dice eso no freca batazo es que una cosa no quita la otra cuarto tiro yo sé que a ti te pasa Samuel que cuando tú vas para la casa de la noviecita tuya no 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 a mí no es yo sé que a Junito le pasa que cuando él va para la casa de la novia él se presina porque tiene un cuñadito de 17 años yo creo que cada vez que llega en la pasola dice préstamela para llegar allí yo vengo ahora ah si yo pasé por eso siempre pasa esa vaina yo pasé por eso pasé pasado 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 a mí una vez no fue con una con una pasola sino con una bicicleta llegué a la casa de la jevita de la jevita en la bicicleta ¿sabes? un gante rompiendo rompiendo con un fake con un fake entonces yo tenía el pajón y me enganchaba una peineta ya si la versión fue el de Valbuena y yo no entendía que no estaba matando matando ese era el flow entonces cuando efectivamente yo llegaba el chamaquito quería la bicicleta yo nunca se la daba hasta que un día estábamos presente la mamá y la mamá mirando otra vez estaba así ¿ah? tú vienes a chulear pero no puedes prestar la bicicleta no porque el niño no me la pedió bien ¿como la bicicleta? tenga Javier para suerte mía y gracias a Dios el niño se desgueñando la boca se desgranó entonces ya la mamá me decía no se la vuelve a prestar digo que bueno salía a gracia yo le decía se cae que se cae se va a caer el muchacho ¿verdad? tú sabes que chequea tus ejemplos ya veo que no te puedo tomar de ejemplos ok ya sabes que después que tú tienes la muerta con la jevita en la discoteca la tipa anda con dos primas y usted en gatadera, en vaciladera y baila, ojo la cuenta la estás pagando tú normal, de repente dicen la prima que le duele la cabeza, que ellas se tienen que ir pero ellas se quieren llevar a la tuya porque se la la matan tarde y ya salieron de la casa con ella a ti te da un deseo como de dejarle a ella y solo y que pongan ella la cuenta a mi me paso te paso algo parecido suerte que había confianza en el coro y cuando la prima dijo que ella se quería ir, la empuñe por el cocote agarrate con una gallina le digo mira tu mordita madre yo no comio gallina después que yo coma gallina ustedes se van coñazo a mi en lo personal no me paso pero escuché una historia por ahí de una persona que estaba en esa situación y a la hora del pago el dijo voy al baño y todavía no está muy tanto pero no cuento que le ha pasado eso afuera de la discoteca siempre hay una tacita durmiendo adentro con una gorra así no se porque siempre está la gorra así verdad y el chamaquito cogió su taxi mi amor y la mujer y con la mi culano pero ya para ver si le pasó algo pasó algo ese hombre estaba robado con esa sábana durísimo Samuel yo sé que a ti te pasa que hay una señora en la fila del banco que te dice voy detrás de ti vengo ahora y de repente a la media hora tú estás en la fila tú vas a decir ¿por qué la dueña? tú no sabes dónde se fue la dueña no no porque uno gracias a Dios deja de usar el celular ahora en la fila del banco y uno se vende si claro como se ve que tú vas a hacer fila larga uno te va bueno pues te incita todo y tú ahí ve inda y bueno cuando tú miras para atrás te faltan tres lugares pero para atrás hay medio universo así mismo entonces cuando tú miras para allá que la doña llega ay mijo gracias ay bueno yo tenía un problema cuando hay otro hombre no ha pasado nada pero cuando hay otra doña atrás de ti mire vieja el diablo que sí y es caramba que todo usted está mala usted es ñoca que no puede yo vi dos doñas mira a la mala palabra dos doñas tú yo he tenido problemas en fila por esa vaina en fila de banco y cosas así dos doñas algunos noventa y seis noventa y cuatro doñas no 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 como así con los viejos con los medios fondos esta vieja desgracia habladora usted hace eso todos los fines de mes yo la veo aquí casi siempre usted dice que usted está enferma y yo la veo por ahí por tu casa eso pasa ay mi madre porque las doñas son peligrosas de la lengua aunque sea entre ellas son peligrosas te comen y van cojeando en la entrada y de camino sale muerta y dice ay Dios no gana para el gimnasio para el gimnasio yo sé que a ti te pasa que te gusta hablar yo quiero que a mí me pase también eso pásale pásale tú no tienes con qué pasar claro que sí tú tienes con qué pasar claro que sí lo que pasa lo que pasa es que la rutina va en esa dirección pero está aquí también ok ok yo sé que a Irma le pasa que ella quiere hablar con el seguridad que anda con el jefe del trabajo de ella para saber cuáles son los ascensos y la movida que se mueve ay sí ey cualquiera cualquiera se quiere poner a hablar con el seguridad del jefe tuyo a ver cuál es la movida señores no hay cosa más heavy que está pegado con el que está cerca del jefe del que decide sí ni siquiera del jefe del que decide sí es cierto o por ejemplo si hay un un picoteo que sabe que ahora se usa mucho la gente que empresas que hacen encuestas sí o por ejemplo y cuando tú eres amigo del que hace mucho corro con el que hace las encuestas porque le dice a ese loco consígueme 10 gente que hay unas encuestas de satisfacción que se pagan 800 pesos y busca 10 gente y dile que se pagan a 600 y tú buscas 200 por eso 200 para ti si tú estás ahí para cada encuesta van a buscar podría hablar 4 horas sentado y te dan patelito y café y café en algunos casos hubo en algunos casos hubo yo llegué a una cuarta pero me daban eso Ángel lo hacía yo fui como a 12 en mi tiempo desempleado decía Ángel no estoy trabajando enciendo encuestas para que me pató igualito Samuel y yo fuimos extra de todas las películas de 2008 hasta el 2013 no hay una producción que no tuvieron normal ya los tigres nos llamaban dale para acá vamos allá sin castear sin castear vamos allá en esa misma línea yo sé que a ti también te pasa que el seguridad de tu edificio tú quieres hablar con él para saber cuál fue el lío que se armó anoche en la tercera porque la seguridad la seguridad de los edificios y de las empresas se sabe en la vida de todo el mundo en mi caso es una vecina es que ese es su trabajo evidentemente su trabajo es saber lo que pasa quién entró y a qué hora exacto entonces él saludo para el mayor es como tú te acuerdas el coro venezolana que se mudaron en el apartamento 3 en el 3 ahí tú sabes que ella está saliendo con una de las entonces la mujer por ahí lo que pasa yo voy mirando yo caminando yo ando brechando sin mirar señores señores yo sé que a ustedes también le ha pasado que el peluquero el mecánico el técnico del celular el evanita y por ahí María se va te deje de atender a ti para ponerse a hablar con Chavo del Lío que pasó anoche en el barrio eso pasa cada vez de alguna cosa en los salones así sí, claro pero peor ¿verdad? peor porque se bebe cerveza y ya tú sabes peor tú has gastado cuarto en el salón en cerveza en cerveza no llegan solas es que nada más tiene que llegar la primera y por ahí María se va y no necesariamente tiene que llegar la dueña del salón estratégicamente manda a buscar a Jumbo al colmado que la puso ella pero ella le dice al colmado pero venme por en medio de la calle con ellas así que los tígeres que están afuera vean que se está bebiendo como ahí llegaron un par de mujeres que yo le quiero en la cotorra empiezan a llegar cerveza y beben todas y se ríen de los tígeres y se ríen en floche y quería entonces es verdad y le despierta esa mujer está haciendo coro ahí lo que pasa aquí adentro y lo tiene que no queda mujer y llega uno que no se cantea vos sea siempre una gente que dice y tú vas aquí hablando y nos ha dado una cerveza normal y eso te duele en el pecho cuando te dicen así no hablando de la gente eso eso de verdad tiene que cantar su cerveza de una vez yo tenía una recurrente que la mandé a bañar y no hay cosa que duele más cuando tú ves que tú llegas al salón verdad y hay más botella que rolo en la equidad así muchas botellas y dicen aquí está botellita seca doble en u doble en u seca yo estoy de acuerdo con el de que tú veas eso y tiene como yo cerveza con la funda moja todavía ahí que esas mujeres se te meten cuatro barricas de cerveza igual y después voy a buscar mi marido ahora después de ahí y tú bien gracias el jefe hay que atenderlo al de la casa claro sigue la rutina señores yo sé que a ustedes les pasa y terminada ok cuando llevan su carro al mecánico y allí en el mecánico que el carro no le dé el fallo que le estaba dado a usted en carretera que maldito pique de esa vaina samuel montate ven para que dé una para dar una vuelta porque él lo estaba haciendo ahora mismo ya llegando para acá para que sepa el mecánico lo cogió y te dice que no que el carro no estaba haciendo eso y ese es bueno es verdad ese es buenísimo y me pasa pero a mí me ha pasado y sé que a mucha gente que tú vas arreglaron la punta de eje él se monta contigo pruébalo y tú haces drift en el carro ese carro así mira sereno él nada más se cerra la puerta coque 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 yo monté dos mortiguadores un día antes que iba a hacer un viaje largo estaba bien ese carro en la capital mira usted pelín nítido nada más hizo él coger las matitas de las américa del diablo juegue 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 esta vaina se va a desarmar en el camino del diablo cuando lleva menos a menos de cien bueno en esa misma línea señor yo sé que también le pasa el mecánico tú le lleves el vehículo y le dice mira me está sonando tal cosa cuando tú frenas cuando aceleramos decir el mecánico lo juro al diablo que no que se medico no te puede haciendo eso así imposible 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 el carro se me calentó pero y como si yo lo replané mi amor se calentó señores hasta aquí yo sé que ustedes van así quedaron un par de cositas pónganlo en los comentarios suscríbanse y compartan y adaptados y